Buenas, vamos a colocar la reforma de aluminio que viene para el Renault 19 y otras líneas Renault para reemplazar la criquera de plástico que trae el pedal del embrague. Este es un sistema autorregulable, si a medida que se va gastando el embrague, mediante un resorte, los dientes estos de la criquera se van corriendo y van manteniendo la tensión del cable del embrague. ¿Qué es la contra de este sistema? Que es todo plástico y se pueden quebrar o romperse algunas de las piezas y nos quedamos sin vehículo. Entonces viene esta reforma, lo que hay que hacer, obviamente saca el pedal, hay que sacar estos dos remaches para tener que sacar todo el mecanismo, yo este ya lo desarmé un poco, saqué un resorte que tiene aquí, por eso está suelto, para poder colocar esto voy a sacar los remaches. De paso pintamos y ponemos aquí esta pieza de vuelta nueva. Ya vamos a trabajar con esto y mostramos cómo queda. Bueno, ya sacamos la criquera vieja, al sacar los remaches de aquí, pusimos la criquera nueva, la reforma, mucho más robusta. Bueno, aprovechamos, pegamos una pintada, vamos a poner esta pedalera, no sé cómo se llama, esta cosa de goma, nuevo. Y bueno, esto va con un buje o un perno que atraviesa aquí, pasa, va con este bujecito plástico, una arandela y un clip. Así va a sostenido. Y bueno, ya pasamos el cable del embrague autorregulable. Vamos a ver si puedo filmar cómo se los coloca. Igualmente, para sacar es el movimiento inverso. Bueno, ahí pasamos el cable, va con este clip. Ahí está queriendo salir, ya lo vamos a volver a poner. Ya lo vamos a abrir un poquito ahí. Bueno, ahí lo abrimos un poquito. Y la criquera original, la de plástico, lleva dos bujes de plástico. Yo no sé si van con estas reformas o no, porque después no entran, porque tienen un calado que entra ahí. Entonces, che, ok, no pega. Lo que yo hice fue desgastarla para que entre aquí, ve, eso va ahí. Este se mueve para que vaya ahí. Ya vamos a poner el pedal. Con la sola mano se me escorre el buje. Queda corto. Como les digo, ahí está. Ahí sale. Vamos a ver si va el otro de plástico que lo desgasté. No sé si van a cumplir alguna función o no. Eso va ahí. Ah, me estoy olvidando. Bueno, ya no me va a entrar. No sé, vamos a intentar. Y llevo el clip este. Bueno, ahí está el clip. Y ahí quedó el pedal. Vamos a volver a repintar, porque lo manose un poco. Vamos a poner el pedalín. No sé cómo se llama lo que va aquí. Y termina. Pero bueno, para sacarlo es lo mismo, pero el movimiento inverso. Sacar esa chaveta. Y ya sale el pedal. Y bueno, esta reforma va con el cable. Con el cable regulable que ya pasamos. Bueno, cada uno elige si va a usar autos regulables o con regulador. Yo siempre prefiero las cosas robustas de metal y que maneje uno mismo. Por eso puse la reforma de aluminio. Y con esto, bueno, ya lo aprenderé a regular. Suerte, muchachos.